Evangelio de hoy, miércoles 5 de agosto de 2020, primera lectura, lectura del profeta Jeremías En aquel tiempo dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso, el Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los sentinelas, ya es de día, levántense y vayamos a Sion, hacia el Señor, nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que está disperso a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamar al monte de Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando. Se sentirán felices, jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro e Isidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante Él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, ¿no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos? Pero ella replicó, es cierto Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mujer.